¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank, les doy la bienvenida al canal y a este nuevo episodio de Cyber Shadow, este videojuego de los Cyber Ninjas, desarrollado por Mechanical Head Games y distribuido por JaxxGames, que bueno, a mí me está gustando mucho porque se parece muchísimo a Ninja Gaiden, tiene esa onda 8 bits que me encanta y un pixel art así viejo viejito que me vuelve loco loco loco. En fin, gente, quiero invitarlos a que si llegaron aquí por casualidad y quieren saber todo lo que pasó con anterioridad, pasen por aquí arriba por la tarjetita que les va a aparecer ahora mismo, que van a tener todos los capítulos de esta serie y bueno, también si llegaron de rebote, de casualidad, qué sé yo, cayeron por azares de la vida en este canal, suscríbanse, háganme el aguante. Y lo único que ofrezco son horas y horas de diversión, o bueno, eso al menos creo, por eso te digo que si después el video no te gusta y ya, te querés de suscribir, bueno, lo puedes hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, me voy a dejar de hablar y nos vamos a meter ya mismo en el mundo de Cyber Shadow, así que, gente, ¡vamos allá! Bueno, gente, aquí estamos en el capítulo número 6 de la fábrica de Robotics. Ya tenemos todos nuestros poderes y bueno, vamos a ver qué onda con la fábrica de Robotics. Mirá, yo sabía que ahí tenía que haber algo. Digo, ah, pero solo esto había nada más. Yo pensé que iba a tener acceso a un secreto o algo así. Vaya mierda de secreto. Oh, podés encadenar los golpes, qué bueno, boludo. Ahí, ah. Ahí no hay nada, ah. Allá tiene pinta de que ahí va a haber algo, ¿eh? Por eso digo que no tiene pinta de que va a haber una mierda. Uy. No hay un reverendo carajo en ningún lado. Bueno, let's go. Uy, no hay que... Ah, la mierda. Oh, bueno. Nota mental. No hay que activar los láser. No hay que activar los láser. No hay que activar los láser. Me cago en todo. Ya me hicieron mierda. Epa. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, perfecto. Ok, bueno. Ok, bueno. Qué raro que me dé como para irme a otro... Uy, ah. Ahí. Ahí está. Vamos. Acá, ¿qué hay? Epa. Secretín, secretín. Secretín. Bueno, qué bueno, qué bueno que soy. Bueno. Eso es secretuli, papá. Bueno. Vamos con mucho cuidadito. Estas mierdas son como las gárgolas de Castlevania. ¡Ay! ¡Eso! Se tira balas perseguidoras, guacho. Toma, come. Me cago, mirá dónde fue a caer. No. Ni se te ocurra. Uy, mirá la vida esa. Qué bien que me vino, qué bien que me vino, qué bien que me vino y qué bien que... Que domino esos poderes. Bueno, vamos. Punto de guardado. Ah, mirá, con los láseres... Con los... Pues qué bien eso. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos. Conseguí un... No sé, esta navecita nunca la había tenido. Muy bien, navecita. Muy bien, navecita. Muy bien, navecita. Es genial, porque fija la mira. Y dispara sin que uno tenga que hacer nada. Bueno, disparar a eso si querés. Bah. Pensé que iba a haber algo acá. Bueno. Ok. Uh, ¿y eso qué hay ahí? ¿Y eso qué hay ahí? Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Silencio. Esto tiene muy mala pinta. Eso, ¿cómo esquivó eso? ¿Y podrás esquivar esto también? Ay, lo podés parar también, boludo. Que... Ah. Ah, pero qué puto genial. Uy. Uy. Bueno, vamos, que no es tan complicado, ¿eh? O sea, sin querer queriendo, descubrí un par de mecánicas. Primero, que se puede esquivar... El fuego de tuyo es y segundo, que le podés devolver el poder ese. O sea, el problema del poder... Es que sale muy lento. Y que para pegárselo... Y que para pegárselo... Ah, bueno... Ah, bueno... Ah, bueno... Soy un puto maestro. O sea, lo hice mierda... Y no me tocó. Según intento, no me tocó. Qué jugador, por favor. Qué jugador. Qué jugador. Qué jugador. Bueno. Let's go. Let's go. Qué... Player, papá. Qué pro-player. Bueno. A ver qué hay aquí. Ah, ya está. Ya está. Ya pasamos la cosa robot. Bueno. Qué maldito crack, por favor. Bueno. Vamos a quedarnos aquí. Porque ya, como vimos, nos íbamos al capítulo 7. Así que, bueno. Vamos a dejar por aquí este capitulazo. Qué pelea. Qué pelea perfecta, por favor. Lo hice, no sé. Como todo un pro. Como todo un pro. Bueno, gente. Me encantaría que me cuenten si se lo pasaron bien con el video. Si les gustó. Si lo disfrutaron. Si están disfrutando de la serie, déjenmelo en la caja de comentarios. También consideren apoyar el video con un rico y poderoso like. Y también suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Para que esto siga creciendo cada día un poquito más. Y ahora sí, sin mucho más cargar, me despido de todos ustedes hasta un nuevo video. No, sin antes recordarles que mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el Eter. Adiós.